Podemos suponer que usted, como cualquier persona moderna, trata de confiar solo en usted y en su mente y no cree en cuentos de hadas sobre el entrelazamiento del destino, y aún más en los resultados de pruebas psicológicas sospechosas que infestan prácticamente todo internet. Pero, debes admitir, a veces todos, tan listos e inquebrantables, queremos relajarnos y leer lo que el destino de un bromista nos preparó. Esta prueba no pretende ser la verdad definitiva, pero a menudo da resultados muy precisos. Compruébelo usted mismo y descubra su futuro con nosotros. Guiado por la intuición, sin dudarlo, elige la puerta que más te guste. Sorpresa. ¿No esperó? El resultado de la prueba está listo. Puerta número 1. Sobre personas como usted, dicen, más silencioso que el agua, más bajo que el pasto. Estás tranquilo como boa constrictor y tu actitud filosófica ante la vida solo puede ser envidiada. Y tan pronto como consigas mantener la armonía y la calma en medio del rápido curso de la vida, te gusta estar solo de vez en cuando. Fiestas incendiarias. No es tu opción. Para una empresa grande y ruidosa, prefiere un círculo estrecho de amigos y conocidos cercanos. Le espera una vida tranquila y mesurada, porque donde quiera que vaya y donde sea superado por un aluvión de eventos de la vida, mantiene el equilibrio, se verifica cada paso que da. Pero recuerda, solo tienes una vida. Quizás deberías agregarle un poco de movimiento y color después de todo, como sabes, el agua se convierte en un pantano. Puerta número 2. Al elegir esta puerta, usted elige conscientemente o no el crecimiento personal, ya sea en la vida, la relación o la carrera. Pero hay una trampa. Al elegir una escalera que conduce, usted mismo elige qué camino difícil, que requiere un esfuerzo considerable de su parte. El precio del éxito es a veces alto. Te gusta ser el centro de atención, eres moderadamente ambicioso e incluso un poco ambicioso. Al mismo tiempo, no espera regalos en una bandeja de plata de su destino, pero está seguro de que la paciencia y el trabajo lo molerán todo. A menudo no se escucha el resultado en sí, sino el camino recorrido. Puerta número 3. Eres una persona muy extraordinaria. Esta puerta es elegida por aventureros y personas propensas al riesgo, a veces incluso irrazonables. Pero si no enfrías tu ardor, la vida misma puede empaparte de agua fría y llevarte del cielo a la tierra. La boca de incendios en la puerta habla de los peligros ocultos que pueden esperarte en el futuro. Una puerta abierta, detrás de la cual, de hecho, está oscuro, que tiene un desconocido por delante. Por lo tanto, poniendo su vida en peligro, ni siquiera sabe si este riesgo está justificado. Pero mira, un letrero con el número 26 cuelga sobre la puerta, que en las religiones judía y cristiana simboliza a Dios. A pesar del gran riesgo injustificado, vives como un Dios en el seno, y probablemente seas observado por un ángel guardián personal. Puerta número 4. El color rojo de la puerta indica que siempre estás alerta. ¿Qué nievas, qué sabes, qué necesitas para las fuertes lluvias? No importa si es una lucha por un puesto, superioridad en las relaciones o derechos personales, siempre estás dirigido a la batalla si no es por la vida, entonces por la muerte. Hasta hace poco, había un abismo frente a usted que lo separaba de su objetivo, pero no tenía miedo de pasar por encima y estaba listo para luchar por lo que vino aquí. Puerta número 5. Probablemente esté cansado del agotador viaje de la vida en medio de truenos y relámpagos. Mantén la calma, en un futuro cercano las tormentas se calmarán, y todo caerá en su lugar. Un camión con felicidad también se volcará en tu camino. Buscas paz y silencio. Créeme, el que busca encontrará. Las puertas necesariamente se abrirán para aquellos que tocan. Rodéate de personas amorosas y de aquellos en quienes no estás seguro, trata de mantenerte alejado. Puerta número 6. Su elección indica que han llegado tiempos difíciles para usted ahora. De vez en cuando te sientes abrumado, deprimido y molesto, pero aún tienes la fuerza suficiente para proporcionarte un mañana brillante hoy. Anímate y recuerda, todo está en tus manos. Sucede que por la tarde reina el llanto y por la mañana alegría. Como usted mismo sabe, la victoria es a menudo un paso desde el momento en que bajamos las manos. Por lo tanto, más audaz hacia adelante. Puerta número 7. Vives en feliz ignorancia y te gusta. Estás en anteojos rosados con una bolsa de optimismo lista para entrar a cualquier puerta e incluso ocasionalmente los golpeas con el pie. Experimenta el placer y la emoción de esta ruleta del destino. Bueno, prepárate para enfrentar la elección pronto. No te preocupes, nada complicado o desagradable te espera. Puerta número 8. A veces te gusta meter la nariz en los asuntos de otras personas. Eres muy curioso. Todo a tu alrededor causa un interés genuino. Eres optimista en la vida y te alegras hacia las aventuras. Pero todas, incluso las aventuras aparentemente más arriesgadas, bordean el sentido común. No lo dudes, adelante con confianza. ¿Cuánto cuesta esa vida? Una buena acción inacabada es peor que una mala acción.